¡Puente de infestación de... ¡Ah! ¡Me asustaste! No se distraigan. Todos los que salgan de la nave tienen que tener puesto un traje. Lo último que falta es que se contagie más gente. También contagien a Marines, hermano. Mis órdenes siguen en pie. ¿Qué? Eso no tiene por qué ser un problema para ti, Tychus. Órdenes recibidas. Llegó la doctora. ¡Bese, listo! Entendido. Necesitas una clasificación. ¿Quieres tomar? ¡Bese, listo! No veo la hora. Llegó la doctora. ¿Qué sucede? ¡Bese, listo! Malas noticias... ¿Llegó la doctora? Sí, seguro. ¡Bese, listo! ¡Buenísimo! ¡Horas extras! ¡Se me carboniza el ganso! ¡Gaste! ¡Bese, listo! ¡Han! ¡Con todo el rigor! ¡Benea un ciclo! ¡Bese, listo! ¿Quién quiere probar? ¡Bese, listo! Minerales insuficientes. ¡Bese, listo! ¿Por qué no? Ese asentamiento está limpio de bioseñales, Zerg. Bien hecho, señor. ¡Bese, listo! ¡Bese, listo! ¡No vendría bien un poco de ayuda! Me moría de gana. Afirmativo. ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Bese, listo! ¿Ah? Entendí. ¡Bese, listo! ¡Listo! Anexo finalizado. Anexo finalizado. ¡Bese, listo! ¡No puedo contenerlo solo! ¡Bese, listo! ¡Seguro! Nos vendría bien un poco de ayuda Ese Ese Listo Nos vendría bien un poco de ayuda Ese Listo A un lado Con permiso Ese Listo Nos vendría bien un poco de ayuda Con permiso Ese Listo Ese Ese Listo Anexo Anexo finalizado A un lado Con permiso Ese Listo En la Gas Se Se Minerales 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 Insuficientes Ese Se Listo Se Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Los CERC han terminado de infestar un asentamiento, señor. Pero todavía tenemos que destruir la estructura que está allí para que nos esparza aún más. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Pese listo! ¡Se me carboniza el ganso! ¡Manos a la obra! ¡Es hora de andar! ¡Pese listo! ¡Hey! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Vamos a pasar la bomba! ¡Buen trabajo, señor! Detecto dos concentraciones más de bioseñales, CERC. Señor, Stedman dice que la doctora Hanson se encerró en el laboratorio. Sola. Está desesperada por salvar a su gente. Me preocupa lo que pueda llegar a hacer. ¡Es hora de andar! ¡Armado y listo! ¡Adelante! ¡Sí, trabajo! ¡Mejor que valga la pena! ¡Se está por poner pesado! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Quién quiere robar? ¡Manos a la obra! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Armado y listo! ¡Mejor que valga la pena! Señor, otro asentamiento está siendo infestado por los CERC. ¡Con permiso! ¡Armado y listo! ¡Está bien! ¡Andando! ¡Venga! ¿Qué sucede? ¿Ah? ¡Sí, seguro! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Parece que esta área ya es segura! ¡Sigan así, amigos! ¡Juntos podemos detener esa porquería! ¡Andando! ¿Quieres roca conmigo, hijo? Minerales insuficientes. ¡A un lado! ¡Con permiso! Minerales insuficientes. ¡Armado y listo! ¿Quién quiere probar? ¡Llegó la doctora! ¡Malas noticias! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Estaba esperando! ¡Llegó la doctora! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Llegó la doctora! ¡Ordenes recibidas! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Llegó la doctora! ¡Llegó la doctora! ¡A un lado! ¡Malas noticias! ¡Sin ti estaríamos todos muertos! La base está siendo atacada. ¿Quieres roca conmigo, hijo? Mejor que valga la pena. ¡Estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡No te sulfo! ¡Ah! ¡Con todo el rigor! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡Lo haré! ¡Es hora de andar! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡La base está siendo atacada! ¡Más vendría bien un poco de ayuda! ¡En la retaguardia! Campo de minerales agotado. ¡Ese es el hito! ¡A moverse! ¡Tu manda! ¡Ah! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡Adelante! ¡A moverse! ¡Te estaba esperando! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! Campo de minerales agotado. ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! Listo, señor. No detecto más Zerg. Pero tenemos un problema en el laboratorio. ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E.! 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 ¡B.C.E.!